Un informe realizado por el Instituto Lowy a nivel mundial muestra que quienes encabezan el ranking de 98 países y territorios que mejor han gestionado la pandemia de COVID-19 en la posición número uno se encuentra Nueva Zelanda, seguido de Vietnam y Taiwán en la tercera posición, mientras que en los últimos escaños están Colombia en el número 96, México en la 97 y Brasil en la posición 98. A nivel de América Latina, Uruguay se encuentra en el puesto más alto, en la posición número 12, seguido de El Salvador en el puesto 56, Paraguay en el 58 y Costa Rica en el 71. Según el portal australiano, precisa que ningún país resultó ser el ganador unánime en el periodo examinado, al acotar que la gravedad de la pandemia en los diferentes países ha variado desde que estalló la crisis. Según el informe, El Salvador es el país de Centroamérica con mejor gestión de la pandemia, posicionándose en el número 56 de la lista, seguido de Costa Rica en la posición 71, Guatemala en la 88 y Panamá en el 92, mientras que Honduras y Nicaragua no figuran en el ranking. En general, los países con poblaciones menores, sociedades cohesionadas e instituciones competentes han tenido una ventaja comparativa lidiando con una crisis global como la pandemia, señalan los autores. El informe se publica después de que se registraran más de 100 millones de casos de COVID-19 en el mundo, con Estados Unidos, India y Brasil como los países con más contagios, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Gracias por ver el video.